Saludos a todos, ya vamos a estar en Facebook Live, ya estamos en Facebook Live, aquí estamos en toda la transmisión de estar rápido aquí, ya tiene... bien activados, yo siempre ando bien activado, pero los viernes ahí... mucho tráfico, no, no lo veo, lo veo para empate, lo veo para empate, bueno vos me estás preguntando, si vos me estás preguntando, si vos me preguntas, cuando vos me preguntes, tengo que darte una respuesta, ahora si vos me preguntas, para contestarte vos, No, él está preguntando para que usted le responda. No, empate. Empate, sí, para empate lo veo. ¿Y vos? Yo para ganar el Olimpia. Yo veo empate también. Ok, vamos a seguir con el tema. Quiero informarles que ya estamos a través de Facebook, la página de Radio América, arroba Radio América HN. Ya vamos a estar con la página de Extra Liga HN, que fue la página que le dio vida a estas transmisiones de Facebook, como ya lo he explicado. Nos convertimos en el primer programa de deportes en el país, en Radio, que hizo transmisiones de Facebook. Y se dio a través de la cuenta de Extra Liga. Así que ya estamos transmitiendo por Extra Liga. Y Melisa, no sé si tiene ahí bienvenida. ¿Todo bien? Todo bien, Orlando. Aquí pues ya estamos en Facebook Live, así que bueno, las personas ya pueden enviarnos sus mensajes. Igual pueden comunicarse al 94, 57, 80, 83, Orlando. ¿Qué opinan de la salida de Cristian Maidana? ¿Qué opina usted, viejo olimpista, de la salida del jugador? Tomó una buena decisión. El Olimpia se decisó de un jugador que ya no debía tenerlo. Había que esperarlo. Había que convencerlo para que él se quedara más tiempo. Actuó mal el técnico Pedro Trollio con él. En fin, quisiera conocer sus valoraciones. Incluso lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas. 2290-49-34, 2290-49-35 y 9457-80-83. ¿Quieres dar mi opinión? Yo no estoy de acuerdo con la salida. No estás de acuerdo con eso. Ahora ya te pregunto, ¿estás tú de acuerdo? Sí. Yo estoy de acuerdo. ¿Ya analizas? Yo no lo voy a renovar. ¿Estás de acuerdo usted con la salida de Cristian Maidana? Sí, también. Porque ya no era rentable. Ya no era rentable. Ella encontró un punto ahí. Ya queda aquí en la opinión. Ya no era rentable para el Pueblo Olimpia. Había que esperarlo. Ya no era un jugador rentable para el Olimpia. ¿Tiene problemas ahí si no lo he oído para ver? No, yo lo tengo aquí. Ok, perfecto. Tenemos una llamada. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Sí, no, yo comparto ahí la opinión de que ya no era rentable tener al Chaco. Ya no, usted es olimpista y ya no estaba rindiendo, ya no jugaba. Sí, no, yo soy 100% olimpista y la verdad es que el Chaco es un jugador muy talentoso. O sea, ofrecía demasiado talento visual en la cancha, pero aportaba muy poco en asistencias y goles y pasó casi toda la temporada lesionado y era un hombre que cobra en dólares. Pues no podemos tener a alguien así en el banquillo, creo yo. ¿Se imagina cuánto le pagó el Olimpia? Más o menos unos 120 mil dólares por uno jugar. Qué rico ganarse 120 mil dólares uno sin jugar, ¿no? Sin aportar o nada. No hubo jugado. O sea, si no ofrecía dos, tres cañas por partido, pero de asistencias y goles, ¿cuántos? No, pero eso fue el primer torneo, es que después desapareció. Exactamente, bueno. Es como el otro jugador, Matías Garrido, ya no es rentable. Un extranjero que era. No, pero si el entrenador no tiene a Orlando, no había rentable. No, es que vos no querés entender. El Olimpia no tiene, a vos te tienen a veces como jugador, porque, muchas gracias a la aficionada que llamó, porque tenés contrato, Melisa, pero ya no es rentable. O sea, Matías Garrido ya no es rentable. Vos decían todas que cuando el Olimpia... Cuando se termine el contrato, Matías Garrido, no va a seguir, claro, porque no es rentable. Sí, porque no es rentable. Las oportunidades que le dan, ya no las aprovechan. Sí, ya no es el mismo jugador de cuando él llegó. Por ejemplo, en Motagua, igual en Motagua, Matías Galvalís, levante su nivel. Roberto Moreira, haga goles. Gonzalo Cruzeber, anote goles. Ruggier, defienda bien, ataje bien, sea buen portero. Eso es diferente. Pero en el caso de estos jugadores de la Olimpia, no son rentables, porque uno de ellos estuvo lesionado mucho tiempo, que es el caso de Maidana, y el otro cuando juega, no lo hace bien. Entonces ya no es rentable para el equipo. Bueno, si el único jugador más rentable extranjero es Justin Arboleda, con el que... Ese sí, fíjate, ese sí es... Y es criticado. Y es criticado. Tenemos una llamada ahí, Melisa Andino. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, diga. No era rentable, Filipe. ¿Cómo? No era rentable, Filipe, Orlando. No. ¿No era rentable? No, pero hizo buenas cosas en la Olimpia, ¿no? Ajá. Bueno, hizo, hizo. Y era rentable. Y por otra cosa, quiero decirle que hoy en día no me preocupes para... Quiero ganar la vuelta en el Ocupo. Olimpia no ocupa ganar la vuelta para el campeón, para el equipo que tiene. Quiero ver, ya para acerrizar y ofender, a ver cómo se porta el hijo como el papá desde el domingo. Ajá. Quiero ver, quiero ver cómo se porta, porque Olimpia está haciendo contundente. Que me digan que era el equipo de chicos, pero Olimpia está gustando, está goleando. Y está jugando bien. Así es que yo le digo, Olimpia no necesita ganar las puertas para hacer tri. No tiene rival. Muchas gracias. Ok, bueno, esto es un aficionado. ¿Es la opinión de él? Sí, 94-57, 80-83, 22-90-49-34 y 22-90-49-35. Es una buena... Es saludable para el Olimpia y para el jugador que se haya roto esa relación. Eso es lo que estamos preguntando. Yo ya tengo mi punto de vista. No era rentable. Ya no era un jugador productivo. Bueno, veremos. Ya no jugaba. Sí hizo un buen torneo el primero. Destacó. Tuvo partidos buenos. Pero el fútbol es constancia, igual que todo tu trabajo. Hola, buenas tardes. ¿Hola? Buenas tardes, Jorge. Sí, buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Excelente programa. Saluda a Melita y a toda la gente. Gracias. Yo como lexista, sí no me gustó la calidad del chat porque el chat concierto es que mereció la oportunidad debido a lo que ofreció, no solo en el primer torneo, sino lo que ofreció en el torneo UCAP, en el de la foca Champions, perdón. Ajá. Entonces, la lesión lo alejó de los, de los, de los, de las canchas y sí bajó el rendimiento. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, Jorge. Sí. Y es mi parecer, ¿verdad? Yo creo que los equipos hondureños, por ejemplo, de la audiencia, por ejemplo, de la audiencia, de la audiencia, por ejemplo, de la audiencia, por ejemplo, de la audiencia, por ejemplo, en vez de estar trayendo tres, cuatro, cuatro extranjeros, ¿por qué no se traen uno bueno? Ya por ejemplo en el caso del Olicia, en vez de traer 3 extranjeros, por decir así 12.000, porque no traen uno de 40 o uno de 30, por decir algo, que gane eso. Vale, yo le voy a hacer una pregunta porque usted siempre ha sido un crítico muy fuerte de todos los extranjeros que en el país. Para usted le dio 10 segundos a Ezequiel, al topo. ¿Quién? Al topo, al topo. Ah, Ezequiel. ¿Usted le dio algo? No, no, porque muy pocos minutos. Sí, viene empezando. No, 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 no. No le valore. Mire, con esto no le estoy poniendo, no le estoy poniendo palabras en su boca, pero yo sé que usted tiene ojo químico. Sí. Entonces, yo. Tengo, tengo, tengo mis reservas. Sí, tengo, tengo, tengo mis reservas. Yo sé que sí, porque a nosotros los conocemos. Y en el buen sentido, no, 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 que estamos haciendo ese poco, pero usted está usted está en contra de la salida de maidana no quería que fuera porque si porque yo le voy a decir algo y usted me va a darme si usted vio los despeños por habernos firmado y él dejando a continuidad al Chaco ahorita hubiera recuperado el nivel y hubiera entrado o si hubiera ido a resolución partido cuando estaba de cambio una genialidad y cambió el partido pero le voy a decir algo lo que pasa es que el esquema que está utilizando la limpiadora es de obreros es de trabajo, es de garra, es de marca, es de fuerza entonces ahorita como le, usted mira todas las páginas que lo limpia, todas entonces necesitamos el que hagan el tiro libre, necesitamos la uja espinosa, necesitamos el cotelo, necesitamos el Juan Carlos Espinoza, las de neves, necesitamos ese armador, me entiende eso es lo que le hace falta a lo limpio, entonces por eso que la salida de maidana es un poco significativa en este aspecto, me entiende entiendo su comentario muy bien excelente programa muchas gracias, un fuerte abrazo para usted y para su gente bueno, escuchando a lo que es el aficionado, ahí puede tener razón él también, mira él regresa de una lesión, hace una buena temporada del primer campeonato, estamos de acuerdo regresa de una lesión, como cualquier otro jugador o sea, usted vos crees que Pedro Trovio es tonto, no, 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 vos crees que Pedro Trovio es un tonto sería un tonto Melisa, un entrenador, que tiene un buen jugador y no lo va a poner a jugar claro que, no, por eso, pero porque no se la da, no se la da, o si se la dio, primero dijo que no estaba bien, que no estaba apto para poder jugar el jugador dijo que sí, el técnico dijo que no, después no tuvo participación y él está adentro y se dio, oíme, pero te pregunto, vos consideras entonces que Pedro Trovio es un tonto no, que es un tonto no, pero que se apresuró en dejarlo ir, sí y cómo, cómo, es que no es que se apresura, sino que simplemente él tiene su equipo de, definido y ya, Baidana no era un jugador productivo para él bueno, es como que mira ahorita, llegó este aquí a la guerra, ok, jugó ahorita del minuto si no funciona, no lo va a poner vos crees que entonces dos, tres partidos no, 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 si no funciona si él no destaca, cuando le den oportunidad como hay bastante competencia, porque estos equipos tienen mucha competencia que lo van a marginar lo van a mandar a la banca y si en la banca, y si lo miran que baja y si está en medio incómodo, ya no lo van a uniformar entonces pregunto, es una persona productiva alguien así que ya no juega o va a la banca para mí no bueno, entonces eso es lo que te quiero explicar no, yo te lo entiendo si ya no es no, yo te entiendo vamos con mensajes, Melissa nos dice Gilbert Ruiz avancemos, que me ha Ponce, se da cuenta si al fin Osma, Madrid y la comisión se reunieron hoy están en eso Riquito dice, saludo Ponce y a la joven desde California como mira el clásico motario de Olimpia parejo, parejo lo miro parejo Marco García, buenas tardes a todos Riquito, claro Ponce, cuando te retura dice Juan Meteo muy bien a la joven Isidro Arturo saludos desde San Pedro Sula Colonia Flor del Valle Full Extra Liga Isidro Arturo Carrajal José Fernando fue una buena decisión dejar salir a Maidana Melvin nos dice saludos desde Ohio Colombo Danilo Maldonado jóvenes, que opinan de la nueva contratación del delantero del Matagua que saben de él Juan dice pues suerte vamos a hablar de él bueno, Gilder Ruiz dice buenas tardes a todos ahí, entonces se da cuenta que hoy hubo convocatoria de la Liga Nacional y solo asistieron tres los mandamás y el G7 no estuvieron Wilber Rodríguez fuera el presidente Orvin López saludos amigos de Liga los veo desde Comayagua la verdad son un excelente programa también un saludo para la bella periodista Melissa Andino un saludo para él nos dice Gabriel Carías saludos desde Miami, Florida Marlon Bonilla saludos desde Barcelona, España el domingo queda uno a uno el clásico David Erardo dice hola Ponce ¿qué tal? perfecto, yo estoy muy bien muchas gracias hay gente que me pide que me retire de la política yo no me voy a retirar mire, yo no me retiro de todas las cosas que yo hago en todo lo que yo hago yo no me retiro yo voy de nada yo voy hasta el final así que los que piensan que yo voy a hacer eso por todo no lo voy a hacer yo más fuerte yo más fuerte más fuerte no, no, no yo no me retiro de nada no, yo no me retiro de nada yo soy una persona de convicciones yo no me voy a retirar cuando arrancas hasta que terminas termino y voy a seguir y tengo objetivos grandes para los que me gusta ver bueno, José Gómez dice pero Trollio podría dárselo al maratón él necesita trabajo Dayro Vargas ojalá y lo vaya bien Maidana José Martínez saludos Melisa Hermosa viva Motagua Dayro Vargas dice que lástima que se fue el jugador más querido José Gómez hay que ser prudente con el Chaco suerte y lástima que llega muy de edad Maidana es buen jugador y él ya no está a la altura dice bueno, está cuestionado lo que te decía 5 años atrás ah bueno pero es que nadie vive el pasado el atleta tiene que vivir mira Portillo que tiene 40 años bueno, lo ves no tiene si hay ruedas ni con bastón lo has visto vos va que golazón tiene 40 años bueno, pero se mantiene bueno, entonces no digas que le da bueno, también el Chaco era menor que Portillo si vos no te cuidás si sos atleta y vos no te cuidás en tu vida personal en tu alimentación en tu régimen sexual sí, no vas a vender igual vamos con una llamada hola, buenas muy buenas tardes ¿qué tal? este equipo se quería opinar si, dígame este el equipo ese que le dicen el equipo de Copa si entonces con la ayuda los arquitectos se quedaron los campeones ellos me ayudan los arquitectos que no duden que tienen según el campeonato no hay que ser mentada pero así va por los demás equipos no como Motagua se lucha, lucha, lucha gasta dinero pero esta inversión también la de los baños es en vano porque a un equipo le dan los arquitectos que están con la camisa a ese equipo puerto entonces si la comisión es difícil no lo digan si Motagua no tiene la cifraje en contra o sea el equipo ese le llaman el rey de copa a favor Motagua no se le montaría sin equipo porque el equipo debe ser pelotado si Motagua logra controlar eso no sé nada porque es el puro pelotante no es más el pelotante el pelotante el pelotante no tiene otra idea yo espero que la gente nunca cambie que tenga su buena revolcada para que se caiga en la bolsa en la bolsa y en la bolsa muchas gracias gracias por su llamada a toda la gente que nos está llamando a las diferentes líneas telefónicas acá del Grupo América muchas gracias programa líder programa referente y estamos comentando la salida de mañana al comercial de Chile un amigo aquí dice algo como lo que dice Mauricio imagino dice hola Ponce soy Giovanni de Comayagua Maidana quizá más adelante lo iba a ocupar Trollio si no el mismo lo hubiese corrido y de quien es la culpa si Trollio fue quien lo fue a buscar a Argentina pero el problema es que el jugador acabamos de estar el jugador estaba disgustado porque no jugaba entonces él al estar disgustado y no jugaba y no le garantizaban que iba a jugar tomó la decisión de irse él tomó la decisión de irse porque ya no jugaba le sale la oferta de Chile y dijo aquí en el Olimpia no voy a jugar y en el cobrezal de Chile si voy a jugar mejor me voy usted se va pero es porque no juega lo que te decía vos me dijiste que ahí que le mandó rosas y le mandó flores en un posteo de relojación yo solo dijo gracias a todos eso es normal si yo soy un futbolista con condiciones talentoso y yo no tengo oportunidad en el equipo bueno ya sea en España vos que haces te vas ¿quién? bueno si vos fue un futbolista de España talentoso con éxito y todo te viniste una elección y no te dan oportunidad voy porque tengo talento y voy a jugar en otro equipo te vas claro porque voy a jugar en otro equipo pero te hubiera resentido entonces no 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 pero se va no se va es que vos lo que vos quieres hacer sentir acá es que porque alguien escriba algo solo ellos en el interior saben lo que realmente no bueno él tomó una decisión de ellos bueno por eso pero no es que se va contento bueno no también no te va si contento no creo no él se va más bien con la espina porque a lo mejor él quiso seguir en el Olimpia pero no tenía no tenía oportunidades y como no tenía oportunidades pero realmente este jugador que hice mañana no fue ninguna estrella no fue estrella yo he visto miles de jugadores en mi trayectoria porque yo empecé a los 15 años en medios de comunicación para los que no lo saben yo te pasé cuatro extranjeros que han tenido Olimpia bueno el Olimpia ha tenido grandes extranjeros y malos y malos como aquellos que trajo Manolo Cosellano bueno aquí dice ya se les empezará a salir el medio de Tronio él donde ha dirigido es insoportable lo que pasa es que aquí los dólares mandan José Gómez Maidana eligió un mal en irse no era la solución podríamos verlo en otro equipo Cristian Martínez vive en España Pichete barato Ronald Sánchez en Costa Rica la afición del fútbol ingresan en marzo ah si si esa noticia es cierto en Costa Rica ya en marzo en marzo vuelve el público bueno Marco Ortiz dice saludos a todos en cabina Maidana deja una herida ya que se ganó el corazón del olimpismo pero a Tronio lo avalan los resultados y las estadísticas Brian Avilés dice Chaco Maidana le ganaron el puesto y listo José Gómez Morazán tiene algún plan para Honduras no sé lo tuyo es el deporte tengo un plan claro tengo un plan muy grande yo no lo veo en deporte ciencias sociales ciencias políticas educación y periodismo ahí lo puedo ver bueno tiene todo Inael dice saludos desde Nueva York que día es usted bueno no sé no lo entiende él dice saludos al staff del Ocote Cantarranas el domingo gana el ciclón Chicharito dice José que sabe de Osman Figueroa de la lesión que sufrió el miércoles Jossman Figueroa Jossman Figueroa ahí está en proceso vamos a ver bueno hay que ver si sale el domingo a ver si juega es suplente él juega cuando no hay imagínate lo de Maidana que hasta si potes juegan ahí en el Olimpia como Jossman Figueroa y él no jugaba eso es algo bien sí porque no creo que él va a ser titulado no él juega cuando faltan porque no ha estado Edwin Rodríguez no está con COVID igual que Casildo tenemos una llamada hola buenas tardes buenas tardes si buenas tardes que tal si si dígame no se le escucha no se le escucha bien amigo si no se separe el teléfono porque pareciera que se lo pone y se lo quita dele adelante si ahí le escuchamos dele si y a sus condiciones si porque técnicamente me he tratado la semilla claro como ya le digo antes también que en el punto de vista hay jugadores que se le paga en la figura de Dios pero no sé por qué equipo hay razón pero en realidad el jugador es un buen jugador ¿entiendes? un buen jugador que si dejó con otro país pues Chile es un buen competitivo sí lo estamos escuchando atentamente claro y dejarle lado la oportunidad me imagino que todos van a dejarlo de ir porque están dejando la lesión de lo que no puedo recuperar y también tienen mente al otro jugador o no se le ocurre una cosa ¿verdad? que también quieren dejar el drama para poder que están esperando entre él y dejar su vida a Maritana y la otra cosa yo me recuerdo que usted se acuerda cuando vino Ramiro Ruchi o hasta que me dé una duda de usted Ramiro Ruchi sí ese es un jugador que igual limpia el partido yo no lo pude de eso quiero que usted me diga ese es un jugador que le tiene en condiciones algo parecido a Ruchi o no no yo no imagínese otro paquete entonces no tampoco he dicho eso porque solo unos minutos yo ahora es que hay jugadores que muestran sus grandes condiciones algunos desde que debutan y otros en el desarrollo y otros nunca porque yo no pude no tuve chases desde el partido es cierto que jugó pocos minutos sí jugó pocos pero yo no lo voy a descalificar cuando debutó Ramiro Ruchi se le miraba no de acuerdo yo relaté el partido que de la Olimpia cuando debutó no me acuerdo cuando el equipo fue Ramiro Ruchi yo estuve en ese partido y es cierto lo que él dice desde que debutó le voy a poner un ejemplo Juan Carlos Contreras la rata Contreras le costó adaptarse a la Olimpia incluso en un partido contra el Sur en San Pedro Sur que estábamos transmitiendo ese día le había comunicado al técnico que era su último partido y que él se iba que ya no se sentía bien y tenía otras ofertas en otro lado y que él me iba a seguir no era porque era mal jugador no era porque no se adaptaba sí, no era una ocasión una vez que él se adaptó al volumen hondureño yo de ahí empezó una racha indiscutible grande no, 7 creo el 7 bueno nos dice Serena Vance que el señor Orlando le saluda Eric de San Pedro Sur los escucho todos los días sabe que toda la gente habla que Olimpia juega bien y no es cierto solo que saca los resultados sabe Olimpia no puede hacer 7 toques solo al pelotazo juega deme su opinión si es culpa de los jugadores o al técnico no comparto Olimpia necesita que el santo no es cierto a veces el Olimpia quizá las características de ciertos jugadores lo llevan no necesariamente el estilo del técnico a jugar con pase largo que es lo que le llaman pelotazo o sea ataques de forma directa no juego elaborado entonces el juego elaborado es el que sale desde la defensa que pasa por el medio campo y conecta con el ataque y puede ser que desde la defensa pase de un solo ataque saltando líneas y es más el técnico otro lo critica cuando el Olimpia juega el pelotazo si, no le gusta no le gusta ese estilo no le gusta tengo una llamada hola buenas tardes buenas tardes ¿está hablando? buenas tardes muy buenas tardes ¿qué tal? bien bien excelente oye yo no estoy de cuenta como usted dice de Bruchy ¿de Bruchy? de Bruchy hasta una semifinal como estaba vino a reventar ¿no le gustó Bruchy a usted? no hasta que en la semifinal como estaba bueno alentó y después en la final contra Maratón no lo convenció no lo convenció no lo convenció Bruchy es de opiniones yo le voy a si no lo convenció Bruchy no a todos los olimpismos a todos los olimpismos dijiste que no no lo convenció Bruchy ya lo fue convenciendo en la final estuvo muchos años en el Olimpia si Bruchy si pero entonces parecía así como esos jugadores que se juegan el contrato en los últimos partidos y el Luciano Emilio lo vio jugando usted ese que era crack ah era crack desde que vino a la España goleador goleador si gran jugador en el área Denison Costa lo vio jugando Denison Costa otro goleador ay de neve Luis el turco de neve si el otro jugador Vicente Viera el Olimpia lo que yo le decía es lo que dijo una joven espinosa Ponce trajeron un jugador de unos 30 mil dólares que la gente le dé ganas ir a ver en el estadio si si y el Checo Maidana era una estrella para usted no la verdad que ya él fue un buen jugador pero ahorita llegó ya en la última etapa de que le quiera como futbolista ya quemando las últimas horas correcto ya estaba quemando las últimas horas me merecía que le dieran la oportunidad de recuperarme porque cuando estuvo bien no jugó bien para el equipo si si el primer torneo el segundo no lo jugó y también hay que ver que que el otro cambio el estilo de juego como el que llegó si si lo cambió porque en la segunda temporada hasta notaba lo jugó si le metes cuatro a uno en Comayagua entonces tuvo que cambiar su estilo de juego y ahora ya no ya no le caben los 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 Garrido ya no cabe en ese en ese en ese ya no cabe no ya no juega bueno gracias cheque bien nos dice aquí Benjamín los tres andan de azul así me gusta y andan azul porque saben que el Motagua el águila el ciclón azul profundo va a ganar 1 a 0 bueno dice que Maydana se fue después del túnel que le hizo Emilio y Salir resaludos desde Wisconsin Estados Unidos bueno quiero quiero alguien me estaba preguntando sobre un nuevo jugador de Motagua en una nota que publica el diario 10 a mi me gusta dar crédito a lo que yo leo o escucho del periodista Edgar Huití aquí hacen una referencia de este nuevo jugador de Motagua porque de repente más adelante la gente va a preguntarse quién es cuando lo vean debutar se llama Josué Arzú Williams nació el 13 de mayo de 1998 y es oriundo de las Islas de la Bahía de la zona insular del país no sé si es de Ruatán aquí no dice si es de Buenaja si es de Utila desde hace tiempo atrás se llama Josué Arzú Josué Arzú estuvo a prueba como Otagua y el técnico ya del visto bueno Diego Vázquez para ficharlo y lo han fichado por un año el Motagua no lo anunció formalmente en sus redes sociales pero el jugadorista leña estampó su firme en el contrato y espera su oportunidad para debutar en el máximo circuito así que ¿dónde ha jugado? Josué Arzú tuvo sus inicios en Piratas FC de Ruatán también jugó en la liga mayor con el Arsenal y con el Galaxy a sus 14 años tuvo su primera oportunidad destacando en las inferiores del Olimpia pero no logró quedarse con el equipo ante la negación de sus padres por falta de estudios finalmente el espigado centro delantero creció tuvo un proceso en Victoria realizó pruebas en Real Sociedad y Vida pero no logró conquistar su fichaje hasta su llegada al Motagua miren por ejemplo este jugador si este jugador es una estrella se llega a ser un gran delantero miren cuántas cosas probó estuvo en la reserva del Olimpia estuvo a prueba en el Victoria en el Real Sociedad y en el Vida y en ningún equipo lo contrataron y puede ser Melisa que sea goleador hay que verlo o realmente no lo sé hay que verlo Josué Josué William Josué William recuerda ese nombre porque de repente lo vamos a ver a debutar en un partido de liga nacional con el Montaguay es delantero y es de Ruatán Isla de la Bahía la tierra de Georgie Welcome de Shannon Welcome y también de Eric Mengíbaro porque el otro Kevin Hernández es de Guanaja de Guanaja igual que Kevin Hernández igual que Kevin Hernández es de Guanaja son de Guanaja bueno aquí nos dice José Gómez y Morazán jugó fútbol con respeto es una pregunta nada más yo sí jugué profesionalmente no porque yo no quise jugué hasta liga mayor le escribe Eric Nolasco yo soy Olimpia pero Olimpia le falta liderazgo en defensa bueno me gustaría que Olimpia compre a Félix Crisanto vamos Olimpia vamos a ganar el domingo saludos a todos desde la selva Atlántida siempre los veo un buen programa tenemos un audio vamos con un audio buenas tardes Ponce Melisa Mauricio aquí ya con ansias para el partido del domingo aquí siempre firme como Tawa va a ser un marcador de 1 a 0 y va a ser gol de Klusener y aquí siempre contento que ha volvido a extra liga el mejor programa de deportes en Honduras aunque estaba mirando otros pero la verdad no hay comparación y eso me lo digo con mucha discusión se lo felicito y a la guapa Melisa con esa voz tan profesional y única y también Mauricio le deseo lo mejor que yo sé que lo contestaron hace poco ¿verdad? ¡Viva Motagua! ¡Vamos a ganar! ¡Cuidado Olimpistas! ¡Ahí está! La Gomita Fernández va a ser la pesadilla de todas las defensas ¡Berjami Suáza de Wisconsin USA! ¡Viva Motagua! ¡Viva Barça! ¡Viva River! ¡Viva River Plate! ¡Viva Honduras! Saludos para Benjamín Suazo es que Benjamín no hay que andar probando otras cosas Benjamín usted le pasó como a Leo Bonucci un salario central emblemático de la Juventus que se fue seis meses se fue al Milan y se fue al Milan y entonces no tengo nada que hacer en el Milan dije a la Juventus porque se ponen a probar cosas que no no funcionan así que el hombre probó ahí probó no pero me queda un dicho que dice que uno siempre regresa donde es feliz a sus orígenes sí regresa a sus orígenes y yo tengo mucho aprecio a él y mucho respeto y yo sé que Benjamín es una persona crítica permanentemente de los programas deportivos de televisión y de radio en el país así que cuando el hombre dice algo es porque está claro lo que está diciendo Orlando nos vamos a un corte pero antes del corte estamos por Banco de Occidente Banco de Occidente porque en Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana Banco de Occidente díganle a sus familiares que le manden sus remesas a través de Western Union con Banco de Occidente además gracias a Ferretería y más donde vos encontrás todo en Fontanería albañilería carpintería pintura cerámica bloques a medida también tenemos pinturas de diversas marcas tenemos canaletas tenemos Cemento 1 y Cemento Vargos en las cantidades que ustedes necesiten ¿dónde queda Ferretería y más Orlando? está ubicada en Colonia Villavieja 300 metros antes de la posta policial si vos querés hacer pedidos a domicilio podés llamar al 2291 3806 2291 3806 y 94 39 37 63 le llevamos los pedidos a cualquier barrio y colonia de la capital menos fuera de la ciudad fuera de la ciudad no pero en cualquier lugar ya no ocupa moverse usted y los precios que tiene Ferretería y más no los encontrás en ninguna otra ferretería lleve la continuación a la que usted quiera yo tengo esta continuación mándemelo y yo se la mejor llame por eso y ahorre porque ahorre de ahorrar dinero bueno ahorre de los fichitas 2291 3806 y 94 39 37 613 si usted ocupa cualquier cantidad de cementos ahí lo va a encontrar cualquier cantidad de pintura como pintar y de todas las marcas de las pinturas que usted quiera tenemos como 7 marcas de pintura lo que tienen ahí en Ferretería y más y también decirle que el grupo financiero FICOSA claro grupo financiero FICOSA con FICOSA tarjeta y FICOSA seguros somos patrocinadores oficiales de las diferentes selecciones nacionales de fútbol de Honduras eso es el grupo financiero FICOSA que sigue creciendo a través de todas sus marcas de FICOSA y los productos que yo les voy a mencionar en este momento que tenemos disponibles en FICOSA al pagar con tu tarjeta de crédito o débito FICOSA recibe los mejores descuentos para el mantenimiento y cuidado de tu vehículo en Excel Automotriz así que tenemos una alianza ya les anunciamos de Banco FICOSA con Excel Automotriz al pagar con tu tarjeta de crédito o débito de FICOSA y la cooperativa Sagrada Familia hombre la Sagrada Familia nos vamos a la Sagrada Familia nuevo proyecto la cooperativa Sagrada Familia ahí puedes tener préstamos fiduciarios hipotecarios y tenés abrís tu cuenta de aportaciones retirables te prestan el 95% si yo meto 100 limpiras al siguiente día me puestan 95 limpiras y yo decido como los pago si tiene deducción por planilla no digamos es mejor así que vaya y abra su cuenta en la cooperativa Sagrada Familia es la más grande es la más sólida que hay en el país la cooperativa Sagrada Familia génesis comercial Orlando génesis deportiva perdón génesis deportiva espérate que yo quiero una camisa la camisa naranja me vas a regalar la camisa naranja de la Juve bueno vos comprate si a mí me habla de los limpios te gusta la camisa naranja también me gustan las camisas del Inter del Inter de Milán una del Manchester United linda camisa una del Chelsea donde está génesis deportiva está ubicado en la tercera avenida entre la cuarta y la quinta calle de Comayabuela a qué número puedo llamar ahí a génesis deportiva al 9507-6960 mire cómo se aprende los números de este señor se los maneja bien los números cuál es el número 9507-6960 y si usted tiene ocupa uniformes de 10 piezas de 12 de 16 de 18 de 22 piezas en génesis deportiva a qué número tengo que llamar ahí al 9507-6960 mire cuando le den el precio a usted el precio del uniforme usted va a ir para atrás pero va a decir no puede ser que sea tan barato no puede ser que sea tan barato ahí ahí mejor llame ese número porque ahí puede comprar también tenemos balones, uniformes ahí hay de todo réplica camisa réplica y camisa original sí bueno y cuando tengo ya algunos molestarios de la gripe yo tengo a mano gripex gripex la original bueno y también para Dolores para Dolores mentolina mentolina eso es para hacer ejercicio para Dolores alivio alivio el forte y para los tres alivio el flex alivio el forte y alivio el flex ando con muchos dolores y ya con la actividad física yo utilizo mentolina sport eso es para hacer ejercicio uno se la frota es con frotal y vos te la aplicas no te deja agasosa la piel y además te previene de cualquier problema muscular mentolina sport y que más tenemos vos te lo sabes todo sí tenemos te falta uno orlando cuál me falta las vallas las vallas ímpex hombre es lo bueno que este mauricio me me acuerda siempre las vallas ímpex ¿cuál es el número? 98 00 0709 y las groas ímpex también ahí te remolcamos ayer fíjate que remolcamos a Nelson Rodríguez y te remolcaron a los dos los llevaron a ustedes ahí remolcados a mí no a mí no a los dos se remolcaban a Nelson te llevaron remolcados yo me quedé ahí 98 00 a mí me remolcaron buenas Orlando dos consultas me envió el balón y si me lo firmó y la otra pregunta ¿cuál cree que será el sustituto que jugará el domingo en la posición del expulsado del olimpia el lateral derecho Núñez bueno Núñez a menos que el patón Mejía el patón puede que juegue Bekeles o juegue el patón ya el patón ya jugó en esa posición puede que sea Bekeles puede ser que debute Bekeles puede ser que sea Bekeles o puede ser que sea Germán Mejía bueno nos dice buen día Ponce pronósticos de Liga Nacional Liga la mujer que está con usted atentamente por ahora tenemos aquí no solamente por linda sino que por buena talentosa dice aquí Benjamín Suazo es mentiroso yo escuché mandar mensajes a otros programas bueno es que él dijo él lo confesó pero que regresó exacto que regresó acá nos dice Catrachita Edelín buenas tardes Melissa Orlando Pozo Morazán y Mauricio saludos desde Minnesota Juan Pérez saludos desde Santa Cruz de Yojoa nos dice Marco Ortiz ese partido del domingo tiene aroma a un tremendo empate a cero o para disimular un poco un empate a uno nos dice Benjamín Suazo tiene mucha razón la guapa Melissa Elizabeth que regresé a mis orígenes en los programas de deporte que es Extraliga bueno ahí está el mensaje de Benjamín Benjamín Suazo siempre ha manifestado y no solamente él sino que muchas personas que escuchan estos programas que estos programas deportivos son los programas deportivos número uno ya ahí no puedo dejar nada yo no lo puedo obligar que el hombre no lo diga él lo dice José Gómez dice a ver que dice de Ponce Morazán el lunes estaré pendiente ese día después de la bailadita Edwin Castro ya regresó la señora de las verduras ya el domingo limpia lo vuelve a callar lo vuelve a callar bueno vamos a ver no así que Benjamín aunque pierde el Motagua lo vamos a escuchar así es y Benjamín puede escribir aquí hablar las veces que él quiera bueno dice Benjamín pero Motagua necesita uno o dos defensas centrales ahí tenemos a Villafranca que no le han dado chance de jugar si cuando es un gran delantero tenemos un audio como con un audio buenas tardes Orlando Ponce en cabina a todos ahí pues pucha se fue Messi Messi se fue Leo Messi del Barcelona pareciera que fuera Leo Messi el que está pidiendo del Barcelona nada me llorando tanto por él duro que hizo Maitán en el Olimpia no hizo nada bueno hoy si nos podemos ir a un corte Orlando usted quiere que nos vayamos a un corte mandelo bueno nos vamos a un corte y ya regresamos a un corte y ya regresamos a un corte mandelo lo que se nos va a dar a un corte y ya regresamos a un corte Gracias. 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 En el Yankel. Es prueba de juego. Es en el Yankel. Maratón le ha tomado la medida. Maratón que tiene a Carlos Costi en ataque. Tiene también a Kevin Hoyos, argentino. Tiene a Solano. Tiene a Marlon Ramírez. Recupera a Kevin Arriaga, ¿no? Los seleccionados, sub-23. También el lateral izquierdo, Vega, que no sé en qué posición va a terminar jugando. Porque al estar Emilio Izaguirre, no sé si va a la banca Luis Vega o Emilio pase en una segunda línea. Aunque eso lo vamos a ver mañana. Es interesante. A ver si, ¿dónde juega Emilio? ¿Dónde juega Vega? ¿Dónde jugaría? Me parece que Vega puede jugar del lateral izquierdo y Emilio puede jugar en la segunda línea como volante izquierdo porque ya lo han podido ver. Así que Maratón recupera a Kevin Arriaga, a Luis Vega, al ingeniero Vega. Al ingeniero Vega, así es. Sí, y a ver si ya juega con un delantero. Y vamos a ver un mejor Maratón que ya viene de ganar. Y como lo dijimos aquí, porque vos lo dijiste y yo lo dije también, que Maratón arranca mal los campeonatos, pero una vez que empieza. Ah, agarra buena racha. Ahí va. Y Maratón es muy complicado para la España en el Yankel. Es bastante complicado, así que es un gran reto que tiene. No me gustó el España. ¿Te gusta Maratón para mañana? No me gustó el España. ¿Le vas a hablar el último Maratón mañana? No, este partido también no me gusta para el empate. Si me estás preguntando porque vas a apostar, los dos clásicos los dos empates. ¿Para ti para empate? No, pero yo te lo pregunto. No, no, no. Es que los dos equipos no llegan bien. Ah, ok. No, en el caso de Olympia Motagua, sí. Maratón España no llegan bien. Van en evolución los dos equipos. No sé qué dice Melisa, Maratón España. ¿Le pondría uno de ellos o le pondría empate? Yo le voy a empate igual. ¿Le pone empate? Le pone empate. Ok, Maratón España. En el España ya vimos el debut de Ramiro Roca y también de Franco Blu. Ramiro Roca es centro delantero. Vamos a ver si mañana el Potos se decide a jugar con los dos delanteros extranjeros. Ramiro Roca y Omar Rosa. Me gustaría, creo que debería apostar por un 4-4-2 con Alejandro Reyes, con Mario Martínez, con Jovena Vides, con Gerson Chávez, a ver qué decide hacer en el medio campo. A ver si entra el vuelco, aunque... Darickson Vuelto, a ver si entra, porque estamos hablando ya de varios jugadores. Si juega con dos nueves, se complica mucho el tema de la población del medio campo. Y ya en un segundo partido, al argentino Franco Flores. Y a Ramiro Roca, ¿sería bueno verlos juntos? Ramiro Roca es delantero. Sí, y Omar Rosas. Son dos nueves. Entonces plantea esto interesante para el partido de mañana entre Maratón y Real España, que se va a jugar a las 3 de la tarde en el canto. Melisa, me tenía que decir algo. Dice acá, buenas tardes, ponte para mi parecer el jugador, si fue rentable, Ramiro Washington, la rata, Brucci, soy Alec Giovanni, Ávila desde Ocojona. Bueno, ahí está, mira, por ejemplo, el discrepa con el aficionado que llamó, que yo también discrepo con él. Para mí Ramiro Brucci fue un jugador que no era un goleador. Es que la diferencia es... Bueno, un ejemplo. Marco Tulio Vega no es un goleador en el Motagua. Marca pocos goles y es delantero, pero eso no es un mal jugador. No, es un jugador rentable para el técnico Diego Vázquez. Porque no solamente los delanteros o los jugadores no solo se determinan por la posición en la que juegan, sino que, por ejemplo, tácticamente son jugadores que te pueden marcar una diferencia en un partido, que es el caso de Marco Tulio Vega. Puede echar un gol importante. Puede marcar... Puede definir. No, echar no. No, puede definir. Anotar, marcar. Importante. No digas echar. No, echar no. Esa palabra no la obsesión. Echar. No, no, echar no. Es otra cosa. Echar es otra cosa. Echar es otra cosa. José Gómez dice, cuando Motagua quedó fuera de Concacá, todos quedaron callados, no son justos. Dice Ángel Canales, desde el 2000 escucho y ahora veo los programas deportivos de Orlando Ponce. Desde que estaba en Radio Cadena Voces, sinceramente, es el mejor programa. Antes tenía tres programas en el día, nueve, dos y siete. Éxitos siempre desde Chicago. Chicago, gracias, muchas gracias. Es cierto. Yo fui el primer periodista deportivo en Honduras que tuve tres programas de radio al día. A las nueve de la mañana, a las dos de la tarde, primero a las dos y después lo pusimos a las cuatro, de cuatro a seis, y de ocho a diez el otro. De ocho a diez de la noche. Y yo estaba en los tres programas de radio. Tres, oíme bien. En los tres, pero tres estaba yo, sí. Era una base. Todo terreno. Bueno, aquí dice José Gómez, el programa es bonito, pero nunca hablan de lo bueno de Olimpia, porque ahí todos llevan al cúter desplumado. No todos. ¿Cómo está? Estamos hablando bien de la Olimpia. Marco Ortiz dice, si hay un ganador el domingo, no se acaba la liga, ya que el torneo anterior, Motagua estuvo cuatro puntos arriba de la Olimpia y terminó. Pero son claves estos puntos. Pero una derrota, a Diego le metería más presión, contrario a Tronio, que en ese momento tiene muy buenos bonos. Nos dice Benjamín, sí, los otros programas son buenos, pero no interactúan con los radioescuchas, como Extraliga. Por eso Extraliga es completo y el mejor programa de deportes en Honduras. Y claro, también por la buena información. No tenemos cortapisa, a mí no me importa, la gente que llame se expresa, se pueden expresar libremente. Hay programas que no sacan llamadas ni mensajes porque los insultan. Y a mí, aunque me insulten acá, que no es toda la gente, sino que es una minoría. Por ejemplo, ayer yo fui a la San Miguel, ayer fui a la Travesía, ayer fui a la Era, ayer fui a la Sosa. ¿Y cómo me recibe la gente? No, decirlo a ti. No, te recibe bien. Nadie te insulta. Por el contrario, ahora sémonos aquí, Ponce Morazán, no jodas, que tiempo no te miraba. A mí, venido. Pase adelante. Bienvenido en la liga de fútbol de ahí. ¿Te quieren como padrino en esa liga? Ya soy padrino. Saludos ahí al flaco, a la directiva, a la taoma. Viste qué grande. Todo una liga compleja. Yo soy el padrino. ¿Y no soy ahijado? No, padrino. No, yo no soy ahijado. Padrino. Y les voy a ayudar con la clausura del campeonato, con los trofeos. Así que, gracias a los amigos de San Miguel, de la San Miguel, de la Travesía, de la Sosa. Al flaco, a Cristian Mirense, gracias, y toda la directiva. ¿Ahí estaban todos los directivos? Todos estaban allá. ¿Sabías quién nació ahí? Que va a dar ese impuesto de dirección, porque no he visto esa nota ahí. Omar Elvir. Ah, Omar Elvir. Ahí en esa cancha jugó Omar Elvir. Bueno, ya lo dijeron ahí. Ahí viste la cancha, esa de tierra. De ahí salió Omar Elvir. Ahí salió Omar Elvir. Ahí jugó Omar Elvir. Ahí jugó Omar Elvir. Y varios jugadores, ¿de acuerdo? Porque pueden haber salido de ahí también. Omar Elvir, que ahí va de candidato político Omar Elvir, por cierto. Bueno, aquí vamos a escuchar un audio. Buenas tardes, desde Comayagua, la saluda. Quiero opinar sobre lo de Cristian Maillana. Creo que es un jugador que le va a hacer falta a Olimpia. Yo soy olimpista y creo que le va a hacer falta a Olimpia, porque este jugador, o sea, es cierto, ahorita no ha tenido el nivel deseado, pero este jugador con un buen nivel, no hay ninguno en Honduras que le compare a él, en cómo juega. Desde mi punto de vista, un jugador es una baja sensible para Olimpia. Creo que tendrían que haber hecho algo para detenerlo, porque este jugador con un buen nivel es excelente. Bueno, por ejemplo, es que una cosa es, a partir del pasado, el fútbol o las actividades que usted desarrolla no son pasados, sino que tienen que ser presentes. El presente de Chaco Maillana en la Olimpia era malo. Yo no voy a descalificar en decir que fue un mal fichaje de Olimpia, por el contrario. Tuvo un torneo excepcional. Pero después él se cayó, se lesionó, después se recuperó y entró en dimes y directos con el técnico Pedro Otroglio, que ahí le respondió a Pedro Otroglio, por cierto, en las redes. Ya les voy a leer lo que dijo Pedro Otroglio relacionado a la salida de este jugador, que él toma la decisión de irse de la Olimpia. Él tomó la decisión porque le salió la oportunidad de irse al Cobresal de Chile. Eso lo quiero dejar bien claro, que él fue el que tomó la decisión. El Olimpia le iba a respetar el contrato, pero yo sí les puedo decir que Chaco Maillana lo más probable es que si se quedaba ahí en la Olimpia ya no ibas a ir al siguiente campeonato, porque no es rentable. Sí, hasta que terminara el contrato. Igual que Matías Garrido. Miren otro cañete, paquetazo. Sí, paquete completo. El Olimpia no está contratando jugadores extranjeros de gran calidad, Mauricio. No. Se está quedando corto el Olimpia. Hay que ver cómo es la exactitud de la guirre. Hay que verlo más. No me quiero anticipar. Aquí tenemos otro audio. Buenas, buenas, buenas tardes. Aquí en San Pedro Sula. Olimpia, ¿cómo se necesita saber los pronósticos para el fin de semana? Miguel Hernández, San Pedro Sula, saludos a las chicas que tienen ahí en el programa. Buen día y muy amables. Bueno, vamos a ver. Maratón España, yo creo que él va a apostar. No me van a echar las culpas y pierden. Pero si me tocara mi apostar, yo creo que por ejemplo, porque me pregunta los pronósticos. No dijo un pronóstico. Sí, los. Sí, sí, no sé. Ah, el comunicado del Olimpia. Ya lo vamos a leer. Ya lo vas a leer el comunicado. Ya lo vas a leer. Maratón España, empate. Lobo Real de Minas. Lobos. Vida Real Sociedad. Vida. Montau, Olimpia. Empate. Plastense, Udurás Pogreso. Udurás Pogreso. Él le preguntó mi pronóstico. Bueno. ¿Cómo le puede dar otro? Sí. Melisa le puede dar otro. Bueno, yo le puedo decir aquí. Yo le voy al España en el primero. Ok. Contra Maratón. Le voy al Olimpia en el otro partido. Ajá. Le voy al Vida en el tercero. Contra Real Sociedad. Le doy empate a la UPN con el Real de Minas. Y le voy al Plastense con el Número Progreso. Ok. Ya ven. Ya tiene. Otra combinación. Sí. Bueno. Aquí Orlando nos dice, José Martínez, Aguirre es otra maleta. Edgar Torres, excelente programa. Más cuando está la bella Melisa. Bueno, un saludo para Edgar Torres. Saludos para Edgar Torres. Entonces, mañana juega Lobos también contra el Real de Minas. Este equipo de Lobos ha entrado en una descomposición. Está en crisis. Igual que el Real de Minas. Equipos con una gran cantidad de derrotas. Desequilibrados. Con problemas internos. Caso de Lobos que lo he mencionado acá. Que hay unos problemas internos ahí que tiene que resolver la directiva y el técnico nazar. Porque los problemas internos siempre afectan a un grupo. Es tan complejo manejar grupos que si no se saben manejar los egos, porque lo que más afecta a las personas es su ego. Hay personas que tienen un ego muy alto. Puede ser el entrenador o puede ser ciertos jugadores. Entonces, cuando ese ego afecta porque vienen los choques. Y entonces Nazar tiene que componer este asunto. Acabo de decir ahorita que yo le he dado un pronóstico empate a este partido. Pero si vos me preguntás a mí. ¿Qué equipo ves mejor? Yo no veo para Lobos. Pero es tu opinión. Sí, es mi opinión. Real de Minas no lo veo bien. No me gustó el partido contra el Eze. Contra Limpia fue defensivo. Y perdió 2 a 0. Y empató ya en Tokua. Pero los dos equipos están malos. Es más, ¿de qué piedra va a salir? ¿Quién va a salir más malo? Bueno, aquí miren, Orlando, lo que le dicen. Orlando Ponce, que no hay pronóstico de Motagua. El año pasado no saló. No pegó ni una. Recuerde que decía que Motagua iba a ser campeón. No pronostique. Yo puedo pronosticar con lo que quieran. ¿Quién me puede? Porque a mí yo gano pistos. Yo gano pistos, amiga. Pues pregúntele aquí a Misuna. Buenas tardes a todos. Maidana es buen futbolista. Pero ya no era del gusto y de las necesidades que ocupa el técnico. Aparte del jugador caro. Y tenerlo parado no es rentable. Olimpia no lo vas a extrañar. Pues jugó sin él bastante tiempo y pegó bien. Bueno, ahí como lo que decíamos. Aquí noticias del programa. El sábado, el día despasado, yo hice el pronóstico. Vos que seguís mucho los programas de fútbol a fondo. Y dije que ganaba Motagua. Que ganaba Motagua. Para el aficionado que llamó, ganaba Motagua. Y ganó Motagua. Y yo puse 2.000 bolas. Y me eché 7.000 fieles. Lástima que no le compartí al amigo ahí. Fui el único que dije que ganaba Motagua el viernes pasado en fútbol a fondo y ganó Motagua. Mire, tiene que hacer la foto. Bueno, lo dije para aquí en radio. Ponce, tiene que hacer la foto como cuando la hizo aquella vez que dijo que cambió, que no sé qué. Ah, quiere que ponga. Ah, capaz que ya lo cambié. Ah, usted quería que pusiera la foto así como Mayweather. Sí, sí, para las próximas ahí. Las próximas que ganan. Para que creamos en las fotos. Ah, bueno, ok. Él dice, el programa es bueno, pero no todos podemos expresar nuestra opinión. Se escucha más opinión cuando se habla bien de Orlando o de Motagua, pero el programa es bueno. Bueno, de mi parte, en realidad, yo sí leo todos los mensajes que llegan, sean a favor o no a favor. Igual si hablan de mí, igual los leo. Entonces, bueno, ahí creo que... Nadie tiene unanimidad y el que tiene más del 50% de arraigo y de popularidad tiene que ser presidente de un país. O sea, ahí lo voy a dejar. Ahí libre la expresión, ahí. Vida Real Sociedad, mañana también está apurado el Vida. El Vida de la Seiba, Nerlin. Vamos, Nerlin, tenemos que levantar este equipo. Ya regresan los seleccionados. Esta es una buena noticia para estos equipos porque Luis Palma le deja falta. Le deja mucha falta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿todos bien? Sí, buenas tardes. ¿Por qué el canal va a presentar el tránsito el domingo? Five Channel, Canal 5. Canal 5. Va por señal abierta. Entonces vamos a poder ver, entonces. Excelente, papá, por Five Channel, Canal 5, en vivo y en directo. Bueno, es Home Club o Motagua o Valencia. Es Home Club el Motagua. Ok. A ver si no nos ayudan allí los árbitros, la opción que se valencia. Vamos a ver, esperamos que no. El amigo está preguntando por Canal 5 abiertamente, así que el Vida ya recupera a Meléndez y a Luis Palma que le hace mucha falta. No salió bilingüe este hombre, Melisa. Ah. ¿Viste? Five Channel, dice ahora. Five Channel. ¿Vaya? Ah. Pero Five Channel. Que una vez ahí estaba hablando francés, dijo. Ah. Ah. No, 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 ya vuelvo a la academia, ya vuelvo a la academia. Ya, vamos a ver en la academia. Vuelvo a la academia con alemán y francés. Aquí le pueden hacer, ¿ves? Ah. Perfecto. Bueno, aquí le dice. Mira la sociedad. Edwin Castro le dice, Ponce, te noto medio inquieto. ¿Tienes alguna buena misión para hoy? Le preguntan ahí. ¿Una buena misión? Sí. Trabajo. Bueno, aquí tengo un audio. Es el problema que Olimpia tiene, tiene mucho equipo. Ahora me van a contestar esta pregunta a ustedes. Si viene Pedro Proglio y saca a tal jugador porque se lesionó o no está de acuerdo con el juego que lleva y mete a Chaco Maidana o a Matías Garrido, ¿ustedes creen que no le van a dar resultados en el mismo puesto? Ahí le ve cuando un jugador no es rentable, pero yo estoy de acuerdo. Esos jugadores con un buen nivel, hay que aceptar los que no tienen un buen nivel ahorita, pero con un buen nivel, es un jugador que daría resultados en la cancha. Pues desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con la salida de Christian Maidana. Bueno. Bueno, él mismo me da la respuesta. Dice, si ese jugador estuviera en un buen nivel, hablaríamos de otra cosa. Pero es que no lo ha mostrado. Cuando lo tienen ahí, es más, el técnico ve entrenamientos, en los entrenamientos uno saca conclusiones. Yo lo digo porque estoy estudiando para eso, ya lo expliqué, y después voy a mostrar acá cómo ir avanzando en mi curso de entrenador, porque estoy en política, 3M desligado. Pero bien ocupamos la foto. Quiero decir que en el entrenamiento, el técnico se da cuenta si ese jugador es adecuado para un partido. Hay jugadores ya, jugadores para el partido. Escuche bien eso. Hay jugadores que son para ese partido. Por ejemplo, puede ser que Diego Vázquez diga el domingo, Kevin López va a ser el titular, no Muma Fernández, y dejo a Muma para el segundo tiempo. O puede ser que sea al revés. Que se la juegue con Muma Fernández, y de relevo Kevin López. Porque los dos no van a jugar. No, no, no. Los dos al mismo tiempo. Uno o el otro. Sí. Pero entonces ahí vamos a ver, porque el técnico identifica las características de los jugadores que necesita con respecto al rival. ¿Cómo va a ir fiel de la Olimpia en la banda izquierda? ¿Quién me puede hacer mejor trabajo en el ataque de Motagua? ¿Kevin López o Muma Fernández? ¿Ocupo velocidad, explosión, fuerza, buena técnica? El fútbol tiene un montón de cosas. Y el deporte también. Y tiene que identificarlas el técnico. Entonces, Cristian Maidana no encajaba ya. ¿En los planes de Pedro Olimpia? No, ni Garrido. Ni Garrido. Garrido. Juega Garrido a vez en cuando, porque así está jugando de cambio. Pero juega poco, y ahora sí jugando poco. No, es difícil. Es difícil. Nos dice Ibi Suazo, algo está pasando, ¿por qué Melisa no quiere poner los mensajes de WhatsApp? Se enamoró solamente del Facebook, pero no... Quiero saludos, Melisa, dice. ¿Qué pasó? Que los mensajes de... Aquí vamos a poner audio de... Póngalo. Póngalo. Después mire, me dejé. ¿Qué pasa? Que no lees los mensajes ahí. Que Melisa está mintiendo ahí. Que dice que lees todos los audio. Hay pura paja, todos los días le mando a alguien. No lo crees, Melisa. Sean más serios. Saludos, Ponce. Bueno, aquí lo estamos poniendo. Bueno, lo que sucede es que Melisa tiene que tomar las dos herramientas, las dos redes. Y es complicado. Está con WhatsApp y está con Facebook. Y es una gran cantidad de mensajes. Aquí vamos, con otro audio. Y es que a los putos no les ayuda. Es que siempre la gente... O sea, a los tabas no les ayuda. Ay, qué poesantos. Ay, qué poesantos. Ay, qué poesantos delito. Qué barbaridad. Y el resto de la jornada, Orlando. Platencia, Honduras, Progreso. Te quedaste... Platencia, Honduras. Eso es el domingo. El domingo. Y es que vos bien inquieto, va. Soy hiperactivo con las cosas. No, es que a mí son... Platencia, Honduras, Progreso. Platencia, este partido de menos para Honduras, Progreso. Me gusta Honduras, Progreso. Ah, ¿te gusta? Con el agua, sí. Sí, sí. En casa, no, a mí no me... Yo no apuesto a Platencia en casa. Bueno, hay que ver. Mal, ese equipo es mal. ¿Y le debe meter cuatro de bicicleta? Ese equipo no es bueno de local. Bueno. No, no es bueno. Yo lo tengo bien y hay equipo que no es un buen de local. Creo que es el técnico. Cuando salen a jugar o los equipos que le cierran, les va mal. Platencia no es un buen local. No, no lo es. ¿Y le debe meter cuatro de bicicleta? De local va a jugar. Bueno, va de local ahora. Hay que verlo ahora. Va de local. Y concluye la jornada con... Olimpia. El gran clásico Motavo Olimpia. ¿Cómo queda el pronóstico aquí de cada uno de nosotros? ¿Usted dijo empate? Maratón España empate. Lobos contra Real de Minas Lobos. Vida, Real Sociedad, Vida. Motagua, Olimpia empate. Y Platencia en Duras Progreso. Bueno, yo dije el mío. Maratón España, España. Olimpia, Motagua, Olimpia. Vida, Real Sociedad, Vida. UPN, Real de Minas empate. Y Platencia en Duras Progreso, Platencia. ¿Y cómo te fue ayer con el pasillo y lao? Mal. ¿Te fue mal? Sí. No, no, no. O sea, con esas apuestas, no, no, no. No fue mal. Bueno, hay que me guiar por el lado. Sinceramente, no. Sí, porque no todo el brasileño me mató a tigres también. No, no, no. No, no, no. Le ponía tigres este. Vamos a cortes, ya volvemos. Cortes. Regresamos. No, no, no. 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 Gracias. 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 cooperativa Sagrada Familia. Así es, el regreso a clases con la cooperativa Sagrada Familia, la cooperativa Sagrada Familia, la cooperativa más sólida, más fuerte del país. Grupo financiero FICOSA. Así es, FICOSA. Grupo financiero FICOSA a través de FICOSA Banco, FICOSA Tarjeta y FICOSA Seguros. Confiriendo con nuestra promesa realizada en el marco de la Teletón, entregamos un total de 300 mil empiras a los centros de estabilización Juan Pablo II en Tocucigalpa y el Colegio de Ingenieros en San Pedro Sula. Cantidad recaudada gracias a nuestros clientes y colaboradores en apoyo a la Teletón. Al pagar con tu tarjeta de crédito o débito FICOSA, recibe los mejores descuentos para el mantenimiento y cuidado de tu vehículo con Excel Automotriz. Tenemos una alianza entre FICOSA y Excel Automotriz. Y quiero una camisa de un equipo. Yo soy seguidor del Palmeiras, hombre. Yo soy del Palmeiras. La consigo ir, ¿no? Génesis Deportiva. Claro, las originales. A 600 lempiras. Quiero una de Boca Juniors, hombre. Ah, porque eres de Boca, de River, del Madrid. Quiero una. ¿Te gusta la granjada, yo? Me gusta. Me gusta la de Tires de México. Ah, ¿te gusta? Claro. La de la América de México. Ajá. Me gusta. Génesis Deportiva. ¿Dónde queda Génesis Deportiva? Está en la tercera avenida entre la cuarta y la quinta calle con mi abuela. ¿Cuál es el número de teléfono al que puede llamar en Génesis Deportiva? 95.07.69.60. Yo quiero un uniforme para un equipo de fútbol. No, me lo necesito urgentemente. ¿Cómo hago ahí? Ahí en Génesis Deportiva. Los precios más cómodos, baratos, de 16, de 8, de 10 piezas, como usted lo quiera, de 18 piezas. Ajá. Ahí los encuentran en Génesis Deportiva. Del equipo que usted quiera. Acuérdese bien de Génesis Deportiva. Y también decirle que estamos gracias al patrocinio de Alivio El Forte. Porque para los dolores, nada mejor que Alivio El Forte. Ahora también estrés, Alivio El Flex. ¿Ahí caminás, Alivio El? Tenemos Alivio El Flex. Yo tengo una caja, y ahí tengo una caja, no hay problema, yo te regalo Alivio El Forte o Alivio El Flex. Y para la gripe, cuando siento que me ha dado la gripe, yo tengo a mano Gripex. ¿La original? La original. ¿Del Farma? Y también tengo a mano, quiero decirles, Mentolina Sport, porque hago mucho ejercicio. Muchísimo ejercicio. Y entonces necesito tener Mentolina Sport. No me deja grasosa la piel. Y además me proviene de lesiones musculares. Y vos que hablas mucho, como hoy. Mentolina, Mentolina, Carraspera, Mentolina, Mentolina. Hombre, yo siempre te he dicho que tomes, que uses Mentolina. Necesita que me va a dar una caja. Hablando de hablar, tengo un audio pendiente. ¿Por qué me lo están pidiendo? Dele, perisa. Oye, hombre, qué aburrido. Está aburrido, Ponce. Disculpe, Ponce, pero está aburrido. Contrata a otro periodista porque Tony Quintero no lo hace ahí. El que tiene ahí en la parte. Son los mismos. Y usted dice, sí, él dice, sí, 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 Ponce. Vos sos así, vos sos allá. Contrata a otro Ponce para que tenga un poquito de dinámica ahí del programa. Bueno, sigamos con el programa. Vamos, sigamos yo. Quiero enviar un mensaje para Liga de Honduras que dice que no se conectó por la situación de la electricidad, que es lamentable. María Merino, igual un saludo para ella, igual a Juan, hasta el progreso. Así que un saludo para ellos. Y bueno, los audios, ahí los escuchamos todos. Me exigen, verdad, que yo no pongo los audios, así que ahí está. A veces no se puede. Sean buenos o sean malos. A veces no se puede. No se puede verse poner todos los audios. Queremos agradecerles toda la sintonía. Aquí estamos con Escaramuza, Mauricio, con Melisa Andino, también con Alberto Elner. Mañana estamos a las 9 de la noche, 9, 10 y media, con Extra Liga y el domingo 12 a 2 con Rúmuel 3. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pásala bien, pásala bien, pásala bien, que aquí voy manejando. Tiene el carrito, va.